Empecé a leer la Biblia y esta es la tercera parte, el éxodo se pone caliente Todos los hijos de Jacob, Israel, se multiplicaron tanto que parecían otro pueblo en Egipto Pero qué pasa, había un nuevo faraón que no conocía a José, por lo tanto fueron esclavos todos Este faraón le dice a las parteras que si las hebreas tenían hijos lo tenían que matar Si eran hijas las tenían que conservar, pero las parteras no se animaban a tanto Por eso un día nació un nene que lo cuidaron durante tres meses y dijeron Bueno, ya fue, no lo podemos tener mal, lo metieron en un arco y lo mandaron para el río Un día baja la hija de faraón a bañarse al río Me pareció tan lindo el nene que dijo, ya está, me lo quedo Entonces a la primera hebrea que vio, dijo, toma te pago para que me lo cuides Una vez crecido ese nene, se la llevaron a la hija de faraón y le puso como nombre Moisés Porque lo encontró en el agua Un día Moisés ve como un egipcio le pega a un hebreo, lo termina matando Y faraón se tira de esto, por eso quiere matar a Moisés Al rato Dios le habla a Moisés y le dice, vos tenés que sacar a los hijos de Israel de Egipto Yo te voy a guiar Pero Moisés dice que no tiene ni idea de cómo liderar Dios le dice, agarra este palo, tiralo y se convierte en serpiente Ahora le dice, metete la mano abajo de la camisa y la vas a sacar llena de lepra Moisés dice, fuá, Dios, la tenés reclara, tenés todos los poderes Yo sé que esto sirve para convencer a los demás, pero no tengo fluidez al hablar, dice Moisés A lo que Dios dice, ¿quién asignó boca al hombre, o al mudo, o al sordo? ¿Quién no? Si no, yo, Dios Pero Moisés le seguía diciendo que no servía hasta que Dios se calentó Y le dijo, mirá, agarrá a tu hermano Aaron que él va a hablar por vos y vos vas a hablar por mí Va a ser una cadena Entonces fueron Moisés y Aaron a hablar con el faraón para decirle Queremos sacar a los de Israel de Egipto A lo que el faraón le dijo, tomatela de acá, ¿quién sos vos? Se recalentó el faraón y dijo a sus siervos Vayan con los hebreos estos y dele más trabajo, matenlo de hambre y que sean más esclavos de lo que están Así que Dios habla con Moisés y le dice, tirale la varita al faraón que se convierte en serpiente Va, lo hace, pero el faraón trae un mago y hace lo mismo, así que le chupa un huevo Así que Dios le dice a Moisés, habla con el faraón de vuelta y muestra el truquito ese de convertir el agua en sangre Va, lo hace, pero el faraón le chupó un huevo, llamó a un mago y hizo lo mismo Ahora Dios le dice a Moisés, bueno, anda ahí y amenazalo con una plaga de ranas, va Va, le llena todo de ranas y el faraón dice, opa, ahora sí me cabió Lo llama a Moisés y le dice, che loco, sacame las ranas Moisés, obvio, pero si me dejás ir con el pueblo de Israel, se las termina sacando Y el faraón dice, jaja, te recayó, no te doy nada Ahora Dios le dice, bueno, vamos con la plaga de Jejenes, va, le llena de plaga Y los magos le dicen a faraón, che, me parece que Moisés está con Dios posta y hizo alto bondi Y le dicen, a faraón le chupó un huevo, Egipto se llenó de tábanos y faraón le dijo, por favor, Moisés, termina con esta plaga Moisés le dice, no me vas a cagar, ¿no? Termina con la plaga y efectivamente lo cago Dios le dice a Moisés, este faraón se hace el piola y va a matar a todo el ganado Y el ganado de Israel va a quedar intacto, efectivamente lo hace y a faraón, obvio, le chupó un huevo Después Dios le dijo a Moisés, anda, agarra hollín y soplale a los egipcios que se van a llenar de ampollas Y de paso decir al faraón que se hace tanto el piola que si quiero matarlo lo mato Pero no lo mato para que se dé cuenta de mi poder, dice Dios Dios le dice a Moisés, anda, levanta la mano ahí en Egipto y va a venir el granizo más fuerte de toda la historia Todo con ampolla, casa destrozada, granizo, el ganado muerto Y por primera vez faraón lo llama Moisés y le dice, no, pará Moisés, pequé, 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 mal ahí, mal ahí Por favor, termina con todo esto que ya me está dejando sin nada Moisés termina con todo y faraón obviamente dijo, ja, 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 te cabió XD Ahora Dios le dice, bueno, se viene la plaga de langostas que se le van a comer toda la vegetación Y una vez hecha, faraón dice, no, pará Moisés aguantá un toque, me está destrozando todo Moisés va, lo para y le dice, ja, 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 chupame un huevo Dios le dijo, bueno, vamos a oscurecer todo Egipto menos las casas de Israel Y obviamente a faraón le chupó un huevo Así que Dios dijo, bueno, vamos con la última plaga, vamos a destrozar todo Para esto vas a tener que decirle a los hebreos que celebren con tortas no fermentadas Durante 6 o 7 días, no me acuerdo Que rodeen la casa con sangre de cabra Y esto se lo llamó, las pascuas Al otro día cuando se levantaron Egipto era todo un desastre, todo destrozado Entonces faraón le dice, bueno, pará Moisés con todo esto, llévate al pueblo de Israel, listo, me tenés podrido Y ahí comienza el viaje del pueblo de Israel, por fin El pueblo de Israel para en un río y en ese momento faraón se da cuenta de que se mandó una cagada Dice, ¿cómo lo vamos a dejar ir? Vamos a capturarlos y son nuestros esclavos Entonces a lo lejos el pueblo de Israel ve un montón de caballos con carruajes Y le dicen a Moisés, nos trajiste a morir acá, ¿no? Pedazo de... Moisés ante esto le pregunta a Dios y Dios le dice, vas a separar el mar en dos Va, levanta el brazo, lo separa, pasan y cuando están por pasar los egipcios, lo caen, se los tragan Continúan su camino y el pueblo le dice a Moisés, nos estamos cagando de hambre Entonces Moisés le dice a Dios y hace llover, pam A los otros días, el pueblo le dice, nos estamos muriendo de sed Así que Moisés le pregunta a Dios y Dios le dice, agarra la varita, pegale a la piedra y sale agua Y empiezan a tomar agua Otro problema más, vinieron los amalequitas, querían acabar con todo Entonces Moisés, como líder de batalla, tenía que levantar el brazo y así ganaban ventaja Cuando lo bajaba, perdían ventaja Así que tuvo que mantener los brazos con ayuda de sus hermanos durante toda la batalla Y así pudieron ganar y pudieron continuar Y esa batalla quedó para el olvido Luego Dios le dice a Moisés, decirle al pueblo que yo como Dios le di todo Así que no tienen que venerar a otro Dios más que a mí Era re celoso Todos dijeron que sí y empezaron a escuchar las reglas Como que se tienen que circuncitar, no ser el mal y un montón de cosas más Relargo el párrafo Luego tenían que hacer un arca con un montón de indicaciones llenas de oro, lana azul, no sé, el color de bojita Y luego Dios decina a los sacerdotes de Moisés, a Aaron y a sus hijos Moisés se la pasaba hablando con Dios, por lo tanto el pueblo decía Nosotros también queremos ver a Dios Por eso, llaman a Aaron Y le dicen Aaroncito, ¿podés crearnos un diosito así le rezamos todito? Y Aaroncito le dice que traigan oro y crea un becerro en parma de Dios Y en la charla de Dios con Moisés, Dios le dice Che, me parece que el pueblo se está mandando una cagada, le están venerando a otro Dios Los voy a exterminar, dice Y Moisés le dice, pará, tranquilizate un poco, voy a ver qué onda, a ver qué está pasando Baja Moisés al pueblo y escucha todo el griterío Entra a una casa y te están venerando un becerro Agarra el becerro, los tira Y dice, ¿quién está con Dios acá? Y se acercan todos y le dice, yo estoy con Dios A lo que Moisés le dice, bueno, cada uno de ustedes va a ir con su prójimo, su hijo, su conocido más íntimo y lo va a matar Luego de eso los voy a bendecir Para que sepan que Dios está por encima de todos Después Moisés hablaba con Dios y por solo verle su espalda Se le iluminó la cara, entonces cuando bajó el pueblo tenía la cara toda iluminada Por lo tanto se la tapaba para hablar con los poblerinos Moisés hizo el testimonio de Dios en el que decía Seis días se trabajarán y en el séptimo llamado sábado no Y el que trabaje en el día séptimo morirá Y también pidió un listado externo de muchas cosas y materiales Y la gente accedió, accedió tanto que sobraron los materiales Y contentos todos comenzaron con la fe de Dios Y acá termina el éxodo Y después viene el levítico, querés, cuarta parte, no sé si vos querés Gracias Gracias Gracias